A ver, me subiré el 2 Coño Horrific, que peste ¿no? A ver, yo creo que deberíamos ganar este matchup Aunque bueno, sigue siendo una DC Pero es un puta DC Useless Habría que ver, habría que ver ¿Qué pasa? Pero bueno Odin está muy fuerte, la verdad A ver, le counteré bien el knock-up del 3 Pero bueno Tengo problemas para matarlo Me voy a defender el red Vale Vamos a pushar esta boy del tirón ahora O no Que no sé por qué coño pulsea tanto Tiene una... Tiene una... Tiene un ataque que es... Para pushear En plan... ¿Puede atravesar o...? Tío, se me ha olvidado que eso me quitaba el escudo, tío Se me ha olvidado que eso me quitaba el escudo, tío Me he empanado Ah, el 1 es como rama Ah, vale Genial No lo sabía Digo, ¿por qué coño me está moviendo la waste tan pa' atrás? Yo ando un poco mal Porque aún no abres la ventana, eh Joder, que palo, tío Vale, bien Le quitamos el red ¡Que no te va a abrir, tío! Me voy a pushar esto también, ya que estoy El vao se irá al blue No Vale Ah, coño, espera, que se lo ha hecho antes Bueno Vamos a hacer full trans Vamos a hacer breastplate 1 Vamos a hacer ese cofrito aquí atrás No Ha pillado los cofres el cabrón A ver Le quería hacer la ulti, sí o sí Pero me esperaba que le fuera a hacer más daño con el 2, la verdad Un fortunate Está bien, vamos a pillar esto Vamos a curar la torre ahora un poquillo Vamos a ir a hacer nuestro blue también Y lo malo es que Odin ahora, que me estoy dando cuenta, no está tan fuerte Porque con el horrífico y el executioner no voy a tener escudo prácticamente, ¿no? Así que bueno A ver qué coño pasa con eso Vamos a curar la torre Vale Bien Ya estamos en el horrífico Aquí lo matamos for sure Lo he hecho bien ahí Saltándole justo la habilidad esa Que no sé si es el 2, creo que sí Así que guay Esto tiene que estar a punto de salir No me da tiempo Qué puta Ha habido el full breastplate Vamos a ir al blue Al red, perdón A ver si me da tiempo ¿El pavo tiene horrífico ya? No estoy seguro Vale, bien No lo he hecho Vamos a caer presión Vamos a pillarnos esta vaina Se ha pillado un Asi Tenemos buena presión ahora con el Coulomb Ah, he fallado, tío ¿Ha tirado horrífico? No me he fijado Eres grande, Julito Julio 69 Besito Vamos a asumir que sí Porque eso parecía Como horrífico Pensaba que lo he matado con eso La verdad Enforge Yo hago Darien Muchas gracias a mi loco por esos 32 A ver, supongo que eventual y lo mato Porque tengo más mana que él Vale, bien No le da tiempo a tirar el dash Y nos llevamos el red de tranquis Y vamos a ir a pillar Hydra 2 Joder, no le saco nada, tío ¿Cómo? ¿Hoy juegas en el torneo? Sí A ver, en un rato Hacen el blue rápido Vamos a pillar el meteorito Pero bueno Lo que hay Vamos a quedar por Fulidras Vamos a ver si stackeamos ya el trans Voy a hacerme el serrucho ahora Y no sé si hacerme el brawler después Supongo que sí, ¿no? La verdad es que mi 3 es muy bueno contra él Vamos a ultrar aquí A ver, lo hacemos perfecto Y... Supongo que vamos a tirar el torre aquí Ya es y esta está Nice Supongo que mi camp también Vagueo Vamos a pillar ese serrucho al 2 Y... Uy, esto es una mierda Cagada total Se necesita a bis para ganarme for sure Esto es una mierda Porque ya me va a quitar el escudo igualmente con el horrify y el otro executioner A pillar esto No sé si es para botar el fire La verdad es que no me importa mucho Pero ya que estoy Voy yo a hacérmelo Creo que tengo bastante más seguro que él Gracias Un forge Hacemos otra vez bien Pero bueno, se ha llevado el fire Cagada Interesante La verdad Pensaba que le iba a pegar un básico Antes de tirar el... El 2 Pero... Lo ha hotleado bien Y la verdad es que me estaba quitando bastante No sé con qué exactamente Pero... Qué puto daño De repente, ¿no? Vamos a hacer el serrucho Vamos a hacer brothers Yo, Percival Mucha vez a por los 35 Lo que te 35 Ay, no creo que el Pavo sacara la torre igualmente Pero... Me molesta que se lo haya hecho Y no yo Evidentemente Y no llevar beats Es que no llevar beats Contra un Odin, loco Es que no llevar beats Contra un Odin Mira lo que te hago, tío Mira lo que te hago, tío Ah, coño Que me da... Que le da increase damage a esto No me ha guardado Vale Otro crasso error De mi compa la Caripdis Pensaba si iba a girar Para intentar quitarme de encima Pero bueno Supongo que aprendí a la lección Hacen midcams Y vamos a pillar full Brawlers Y no sé qué hacer de último Hago de cooldown, maybe Un Gladi, quizás Para full cooldown O me hago el Cruiser Y a chuparla Se va a quedar ahí Hacen un Silver Branch Vale, bien Le he tirado bien la ult Y el pago no tenía la suya No se podía escapar Después de la mía Y supongo que gano No estoy seguro No parece Voy a hacerme el Red rápido Yo, what's up, angry We play in like Fortish El pago ha volteado Para venir aquí No me he dado cuenta Vamos a hacerle perder Un poco el tiempo aquí No me he dado cuenta Ya no puedo más Se han muerto mis minions Hacenme un Cruiser Y ya se me da O un Domi mejor Ya sí Creo que necesitas Para ganar Eras la pieza clave Menos mal Que has llegado Voy a blinquearle la cara A mí Parece que el Domi ha sido Una opción Bastante Joder Cabrón Vaya hostias Les estaba pegando ¿No? Vale que tenía el Red y demás Pero Su puta madre Qué fuerte Vale Bien Conseguimos subir a Master Ganamos 82 puntillos Y no sé dónde está el GM La verdad Ah pues un game más Supongo ya está ¿No? No sé dónde está el GM 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 No sé dónde está el GM